Antiguo reloj de cobre Que vas marcando en el tiempo Los pasajes de mi vida Que hoy me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi viejo Te lucía en su cadena Como un cacho de sus años Pegado en el corazón Cuantas veces calmó el llanto De consentido ocurrente Mi vieja como un juguete decía Prestáselo Y mientras que él murmuraba Mi vieja se sonreía Y contento me dormía Jugando con el reloj Hoy que han pasado los años Se me fue blanqueando el pelo El reben que de la vida Me ha golpeado sin cesar Y en el banco prestavista He llegado a formar fila Esperando que en la lista Me llamaran a cobrar Perdóname viejo si de vos me olvido Sé que lo has querido Tanto como lo que yo Sé que desde el cielo Me estás campañando viejo Y que estás llorando Como yo Cuatro pesos sucios Por esa reliquia Venganza del mundo Taimado y traidor Me mordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras que blafemaba A la calle enderece Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó